Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre lo acontecido el día de ayer con el colega de Página 7. Yo provengo también del periodismo y es un deber defender la libertad de prensa en nuestro país. En estos puntos que estipulamos en la petición de informe escrito, está, informe usted, sobre la intervención policial de forma cronológica en el conflicto entre partes de ADEPCOCA, suscitadas el 21 de septiembre. Queremos saber todo lo que aconteció con los hechos del día de ayer. Segundo, informe usted sobre la orden de arresto del periodista de Página 7, Carlos Quisbert, quien dio la orden, cuáles fueron los motivos, razones para este extremo, en concordancia con las garantías de los trabajadores de la prensa de libertad del ejercicio periodístico, estipulados en el artículo 106, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Tercero, informe y aclare usted sobre la denuncia pública realizada por el periodista de Página 7, sobre las agresiones verbales y físicas que habría sufrido por parte de la policía durante la cobertura noticiosa en el conflicto de ADEPCOCA el 21 de septiembre. Cuatro, informe usted si el Ministerio de Gobierno y o el Comando General de la Policía Boliviana interpuso denuncia formal sobre el deterioro de los bienes del Estado en los que habría incurrido el periodista de Página 7. Le estamos pidiendo documentación al respecto. También, informe usted de manera detallada sobre las circunstancias en las que un policía que presuntamente habría sido agredido por el periodista de Página 7, por lo que se habría emitido el certificado forense que determina dos días de impedimento. Presente certificado forense en copia fotoestática, le estamos preguntando al Ministro de Gobierno. Es el contenido de esta petición de informe.